muy buenas a todos nuestros queridos suscriptores todos aquellos que nos están apoyando en este canal esta vez les traigo una nueva guía esta vez sobre los trolls vamos a ver la tarea que tengo vamos a hablar con nuestra maestra nieve primera opción fíjense chicos lo que nos está pidiendo esta maestra un total de 156 trolls quiere que vayamos a hacer esa misión es una misión de slayer pues bien me encuentro aquí en el gran exenso bueno ya todos lo saben para esto vamos a necesitar un game neacles vamos a necesitar comida yo llevo monfish esto es todo lo que llevo de comida y vamos a necesitar armadura yo traigo runes es la que tengo ahorita disponible si ustedes tienen otra pueden traerla y pues bien mi gente y ya con todo esto teniendo este inventario nos vamos a dirigir hacia hacia purtuple les aclaro que vamos a a ir a matar estos trolls de dos maneras una con ranger y la otra con mili con ranger ya pueden ver la armadura que traigo está de más que les diga ustedes pueden traer la mejor armadura que tengan en ranger bueno pues bien me encuentro aquí las afueras de este castillo cuando nos hacemos la teletraportación ahora lo que vamos a hacer es e ir a donde están los los trolls lo que voy a hacer vamos a cambiarnos la la armadura para empezar primero explicando con mili síganme quiero que sepan que apenas que estemos cruzando la parte del camino de los trolls algunos nos van a lanzar piedras para eso es importante tener el player de anti de ranger este el player lo activamos ya van a ver y fíjense empiezan a lanzarnos si no tenemos a ese podemos venir corriendo pero vamos a sufrir daño y esa no es la idea que suframos daño entrando ese no es el plan vamos a empezar atacando yo estoy atacando ahorita con mi avisar si ustedes tienen otra mejor sería super aquí estamos muchachos ya estamos casi vamos a ver el nivel de experiencia que nos dan este troll vamos a ver ese es el nivel de experiencia que nos dan matando estos trolls este nivel de trolls pero yo les quiero explicar algo mucho mejor quiero explicarles algo mejor ven estos trolls que están aquí miren el nivel de combate que tienen ellos pues bien vamos a tratar de matar de matar esos trolls porque porque si matamos a esos trolls el nivel de slayer será mucho mejor vamos a terminar de matar a otro otro de este es sencillo mi gente este es lo importante este es traer la comida no descuidarnos con eso con la vida porque de nada sirve venir a morir acá hay ideas es tratar de cumplir toda la misión aquí está otro compañero este mírense este se trajo su una drago en el cimiter miren la madura que tiene fíjense este es el nivel de experiencia que nos dan estos trolls pequeñitos claro no estoy diciendo que ustedes pueden ir a matar los trolls de de nivel más alto es opcional si ustedes quieren quédense matando esto pero yo les voy a explicar ahora como vamos a matar los estos trolls que son bastante altos pero nos van a proporcionar una buena cantidad de slayer fíjense vamos a configurar configure en largo y ahora vamos a atacar el troll se va a venir lo que vamos a hacer es un safety spot y listo empezamos atacando y ahí vamos otra cosa también pueden traer su lo que tienen ya la hecha de eduark y tienen el cañón lo pueden traer les va a acelerar bastante la quest creo que es es de vital importancia que traigamos ese cañón para acelerar más la quest como ya les decía para no estar demorando tanto yo si que vamos a gastar algo más de dinero extra pero bueno todo es opcional como usted quiera ahora vamos a ver el nivel de slayer fíjense muchachos la diferencia que hay entre este troll y el otro troll que matamos y aquí tienen mi gente el nivel de diferencia vamos a atacar este ahora fíjense él se va a venir y nos va a atacar ahora nosotros vamos a venir hacia acá y lo atacamos pero va a pasar algo raro miren él se va a regresar pero como yo tengo mi disparo de ranger a larga distancia él lo va a atacar de donde está fíjense ya apareció el otro troll aparecen bastante rápido vamos a terminar de eliminar a este para seguirles explicando yo les aconsejo que cuando le manden a hacer una tarea de slayer traten de buscar los monstruos que estén de más alto nivel y traten de acabarlos con slayer con perdón con ranger porque les aconsejo buscar los monstruos de alto nivel porque esto nos van a proporcionar un nivel de slayer superior y pues bueno mi gente espero que les haya gustado esta guía este tutorial sencillito bien explicado para aquellos que lo quieren hacer sea con ranger o sea con mili los invito a que se suscriban al canal que me apoyen muchachos gracias a todos ustedes los que me han venido apoyando y gracias a todos aquellos que están viendo estos videos chau chau mi gente chau 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 mi gente ¡Gracias!